Hola a todos, espero que se encuentren bien, hoy estoy acá en el límite entre los barrios 10 de diciembre y Santo Cristo, el tanque que ven atrás mío es el de agua Río Negrinas y lo que pienso hacer es ir a recorrer la feria Emmaus, que está a los fines de semana acá en la calle Horto Godueque, bueno, así que hacia allá voy Bueno, el colectivo 33, calle 25 de Mayo y Horto Godueque Vamos a cruzar Hay quesos caseros Hay quesos caseros Hay quesos caseros de campo, están buenos, nos re gustan los quesos de campo Hoy me parece que no hay muchos feriantes Hay mucha gente Tal vez tendría que haber venido más temprano Lástima el viento hoy Qué bonita sandía, ¿eh? 2.000 sale 2.000 Gracias Vamos todavía, vamos los pibas Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Me re gustan a mí estas ferias En Roca hay una en la calle Maipú Bueno, y acá en Bariloche en la calle Horto Godueque Me gusta también ver al canal de Mauro Albarracín, el canal Leza Que siempre recorre las ferias del Gran Buenos Aires Gracias, vamos, 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 vamos ¡Dale la mano hacia abajo! 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 ¡Dale la mano hacia abajo!